Cuba, estudio, trabajo, cuchil, la pistachilla, mamá, alfabetizar, alfabetizar, vencemos. Somos las brigadas, don Rabo Benítez, somos la vanguardia de la revolución. Con el libro en alto cumplimos una meta, llevar a toda Cuba la alfabetización. Por llanos y montañas, arriba, distraba, cumpliendo con la paz y alfabetizar, luchando por la paz. Abajo imperialismo, arriba libertad, llevamos con las letras la luz de la verdad. ¡Qué vergüenza para el imperialismo comprobar que el crimen fue inútil, que el asesinato de un maestro humilde de nuestro pueblo se convirtió en cien mil brigadistas, Conrado Benítez, adelante compañeros, a cumplir las nuevas tareas. ¡Viva nuestra juventud gloriosa! ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva!